Pero yo sé que es mentira, porque yo la estoy acordando, el que se tupre soñó, el pensar cómo pasó, la vida me está tirando, como pude matar yo, libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser. El amor que se va, casi nunca vuelve, es mejor cambiar y curar tu herida, que la mancha de enamora, con otra verde se quita. El amor que se va, casi nunca vuelve, es mejor cambiar y curar tu herida, que la mancha de enamora, con otra verde se quita. Me gusta tu boca, me gusta tu cuerpo, me gusta tu risa, me encanta tu peón. Cuando tú me miras, sé por qué te quiero, eres mi gitana, mi amor verdadero. Como te amo mujer, como te quiero, como te amo mujer, eres el patio primero. Como te amo mujer, como te quiero, como te amo mujer, eres el patio primero. ¿Quieres guerra? Tira, tira, tira. ¡Ja, ja, ja! Ay, 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 ay. ¡Ole tú! Vamos. Cuidado con lo que digan, que a mí nada, que a mí nada se me olvida. Vamos a hacerla por la buena, o mejor nada, por nada. A mí no, niña, no me da más guerra, que tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerla por la buena, o mejor nada, por nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la guita. A mí no, niña, no me da más guerra, que tú no me conoces por la mala. Vamos a hacerla por la buena, o mejor nada, por nada. Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana. Me sale la gitana. Gitana. Dime dónde van los besos que en mis sueños tú me dan. ¿Quién curará mi herida al despertar? Si no te siento cerca, ¿a quién me alumbrará? Ya, hilera, hilera, que no venga el día. Ya, hilera, hilera, que no moleste nadie. Quiero que darme a tu verano, y que no nos alcance. Quiero otra noche contigo, quiero que la luna baile. Quiero hacerlo despacito, sin que el alba nos alcance. Otra noche contigo, quiero que la luna baile. Quiero que darme a tu verano, y que no nos alcance. Lola, 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 lola. Cada vez que miro, cada vez que hablo, tengo que callar. Tengo el alma perdida de tanto llorar Mira como respira y el alma sopla No tengo miedo porque sigue estando viva Y no responde y es que no puede Y es que contigo yo he sufrido Sé que el tiempo pasará, la pena ya se irá Y solo me queda olvidar Sé que el tiempo pasará, la pena ya se irá Y solo me queda olvidar